Hola astrófilos, yo soy Luis Miguel Azorín y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Astroacademy. Si en el último vídeo ya hablamos sobre resolución de nuestro equipo y cálculo del error máximo RMS que podemos aceptar en nuestras sesiones de astrofotografía, vídeo en el que por cierto puedes encontrar un enlace para descargar este software, un software que te permitirá calcular este error máximo RMS para cada uno de tus equipos. Esta semana regresamos con un nuevo vídeo también relacionado con la resolución de nuestro equipo, pero en este caso para determinar si nuestras imágenes están correctamente muestreadas. Efectivamente, en este vídeo vamos a hablar sobre submuestreo y sobremuestreo. Podríamos definir el muestreo de nuestro sistema óptico como la relación existente entre la distancia focal a la que estamos trabajando y el tamaño de los píxeles de nuestra cámara. De esta relación obtendremos un cálculo de la resolución de nuestro sistema óptico y por tanto del muestreo que conseguiremos con nuestra cámara. El submuestreo por lo tanto nos indica que nuestro sistema óptico está trabajando a una resolución inferior a la correcta o ideal. Esta situación la encontraremos generalmente en aquellos sistemas ópticos compuestos por distancias focales cortas y cámaras con tamaños de píxeles grandes y lo veremos muy claramente observando en detalle el aspecto de las estrellas en nuestras imágenes. Esta combinación entre distancias focales cortas y tamaños de píxeles grandes se traduce en estrellas muy pequeñas en las imágenes que cuando las ampliamos suelen presentar formas cuadradas o rectangulares. Esto se debe a que el tamaño de la estrella solamente es capaz de incidir sobre uno de los píxeles de nuestra cámara o sobre un grupo de cuatro píxeles dando lugar a esta forma cuadrada. El sobremuestreo por contra es la situación contraria. Nuestro sistema óptico está trabajando a una resolución mayor o mucho mayor de la correcta o ideal. Esta situación la encontraremos generalmente en aquellos sistemas ópticos compuestos por distancias focales largas y cámaras con tamaño de píxel pequeño. De forma que en estos sistemas ópticos las estrellas caerán sobre un grupo muy grande de píxeles en nuestra cámara produciendo un efecto de estrella engrosado e incluso en los casos de sobremuestreo más severos de estrella desenfocada. En un punto intermedio encontraríamos por tanto el muestreo correcto. Cabe mencionar que no existe un punto exacto donde podríamos decir que el muestreo es totalmente correcto sino que más bien podríamos hablar de un rango o de una horquilla. Y en definitiva es algo bastante subjetivo que no solamente depende de nuestro equipo sino también de las condiciones de estabilidad atmosférica del cielo donde fotografiemos. Para resumir podríamos referirnos a un muestreo correcto aquel que nos ofrece las estrellas más pequeñas posibles sin que lleguen a mostrarse cuadradas o poligonales cuando las ampliamos. Antes de comprar un equipo para astrofotografía es conveniente calcular su muestreo prestando atención a dos cuestiones. La primera de ellas la estabilidad media atmosférica del lugar desde donde vamos a fotografiar. Como te acabo de decir nos referimos al muestreo de nuestro equipo como la relación existente entre la distancia focal a la que estamos fotografiando y el tamaño de los píxeles de la cámara. Pero evidentemente a esta relación también le afecta la estabilidad atmosférica del cielo desde donde fotografiemos. Si fotografiamos desde un cielo con un nivel medio de turbulencia atmosférica alto lo que ocurrirá es que las estrellas se verán ligeramente más engrosadas de lo normal y por lo tanto el muestreo que presentarán en el sensor de nuestra cámara será mayor. Y al contrario situaciones de turbulencia atmosférica media baja nos va a dar estrellas menos engrosadas. Y en segundo lugar prestando atención a la relación real entre la distancia focal a la que vamos a fotografiar y el tamaño del píxel de la cámara que vamos a comprar. Para obtener este cálculo tenemos una herramienta excelente en la web de astronomy.tools. Así que vamos a ella y te enseño cómo calcularlo. Bien pues aquí estamos en astronomy.tools y la herramienta que te acabo de comentar la tenemos por aquí arriba en calculators es la opción ccd suitability. Y bueno básicamente aquí explica en inglés eso sí un poco por encima los cálculos y toda la teoría que hay detrás de lo que yo te acabo de comentar sobre sobre muestreo sobre sub muestreo pero verdaderamente la calculadora la tenemos por aquí abajo. Como te he dicho todo esto se reduce a un cálculo de resolución de nuestro equipo. Como puedes ver tienes por aquí el cálculo de la resolución aunque te recomiendo que le eches un vistazo a nuestro anterior vídeo donde te lo expliqué todo esto en detalle y además puedes descargar nuestra propia calculadora de error rms. Pero básicamente por aquí tenemos que buscar el telescopio que nosotros utilicemos o bien introducir los datos a mano y por aquí tendríamos que seleccionar nuestra cámara fotográfica o introducir a mano el tamaño del píxel. Tenemos que indicar evidentemente al binning al que estamos trabajando que normalmente será 1 y como puedes ver aquí tenemos un desplegable desde el que debemos indicar el nivel medio de sing que tendremos en nuestro lugar de observación ya que como te acabo de decir el sing afecta a nuestro cálculo. Bien vamos a hacer un cálculo rapidísimo voy a hacer el cálculo para el equipo que tengo montado en el observatorio Astrogredos. Allí tengo montado un Ascar Fra 500 así que lo seleccionamos por aquí como puedes ver tiene una distancia focal de 500 milímetros y la cámara que tengo allí montada es una Omegon BT 571C que tiene montado el mismo sensor que la 2600 la ASI 2600 así que voy a buscar por aquí la ASI 2600 aquí la tenemos y aquí tenemos el cálculo como puedes ver esta cámara tiene un tamaño de píxel de 3,76 micras yo trabajo a binning 1 y la resolución de mi equipo es 1,55 segundos de arco por píxel en una situación de un sing adecuado de un sing correcto puedes ver que tendría un muestreo en esta zona de aquí para que lo entiendas correctamente la zona de correcto muestreo sería la zona verde porque como te he dicho no hay un punto exacto donde podamos decir que el muestreo es absolutamente correcto sino que trataríamos de buscar el muestreo que nos dé las estrellas más pequeñas posible sin que éstas lleguen a ser cuadradas en la zona de la derecha tendríamos la zona de sub muestreo y en la zona de la izquierda tendríamos la zona de sobre muestreo como puedes ver con un sing entre 0.67 y 2 segundos de arco por píxel el equipo que yo tengo montado en Astrogredos estaría en la zona de correcto muestreo pero tirando ligeramente hacia la derecha básicamente es lo que te estoy diciendo un muestreo que me dé las estrellas más pequeñas posible pero sin que lleguemos a entrar en la zona de su muestreo bien esto sería el cálculo para un sin de estas características vamos a comprobar si en este lugar se da habitualmente un sin entre 0.67 y 2 segundos de arco por píxel bien pues aquí tenemos el pronóstico de sing para arenas de san pedro que es donde se encuentra el observatorio Astrogredos y como puedes ver aquí tenemos la columna de sing en segundos de arco y podemos ver que 1.15 1.19 1.16 1.24 1.38 1.61 es decir nos encontramos casi en todos los casos entre ese 0.67 o podríamos decir entre 1 y 2 segundos de arco con lo cual si podemos decir que en esta ubicación tenemos ese cálculo de sing pero qué ocurriría si este telescopio en vez de estar ubicado en arenas de san pedro estuviese ubicado en el observatorio astronómico de calar alto bien pues aquí tenemos el pronóstico de sing para la ubicación exacta del observatorio astronómico de calar alto y fíjate aquí la columna de sing por segundos de arco 0.57 0.63 0.70 0.65 como puedes ver aquí el nivel de turbulencia atmosférica en este lugar es muchísimo más bajo que el nivel de turbulencia atmosférica en arenas de san pedro fíjate tenemos valores de 0.35 0.34 segundos de arco con lo cual en este caso deberíamos ajustar el cálculo de muestreo de nuestro equipo para esta ubicación básicamente aquí tendríamos que venirnos hasta aquí hasta sin y tendríamos que indicar que tenemos un sin entre 0.33 y un segundo de arco que es lo que hemos medido en el observatorio de calar alto y como puedes ver aquí ya la situación cambia aquí ya la calculadora me indica que ante estas condiciones de turbulencia atmosférica el equipo que yo acabo de configurar estaría ya entrando en la zona de su muestreo bien como te he dicho lo ideal será realizar este cálculo que acabamos de hacer previamente a la compra de nuestro equipo astrofotográfico de forma que podemos comprarlo optimizado al máximo para la situación y el cielo desde donde vamos a fotografiar pero y si ya tienes tu equipo astrofotográfico comprado y descubres que sufres de su muestreo o de sobre muestreo bueno vamos a revisar ambas situaciones y posibles soluciones empezaremos con el sumo estreo aunque el su muestreo en astrofotografía no es una situación óptima podríamos decir que es la más benévola entre ambas ya que tenemos dos posibles soluciones para atajarla y una de ellas es muy económica la primera de estas soluciones y la más cara sería modificar nuestro sistema óptico es decir sustituir nuestro telescopio por otro telescopio con una distancia focal mayor que nos ofrezca un mejor muestreo o sustituir nuestra cámara astrofotográfica por otra con píxeles más pequeños que nuevamente nos ofrezcan un mejor muestreo la segunda solución y evidentemente la más económica es corregir nuestro sub muestreo mediante software aplicando concretamente una técnica llamada drizzle durante el apilado fotográfico básicamente el drizzle nos permite multiplicar mediante algoritmos la resolución de nuestra imagen y por tanto lo que antes eran estrellas cuadradas porque a nuestra imagen le faltaba resolución ahora se va a mostrar como estrellas redondas y perfectas por ese aumento de resolución mediante algoritmos esta técnica además nos va a ofrecer imágenes apiladas de mayor tamaño ya que estamos aumentando su resolución se trata de una técnica conocida y bien desarrollada hoy en día que podemos aplicar de forma casi automática en la gran mayoría de software de apilado astrofotográfico del mercado pero una cuestión importante para poder realizar drizzle durante el apilado astrofotográfico es importante que durante la captura de las tomas de luz hayas aplicado ditering cada cierto número de ellas de lo contrario no podremos aplicar drizzle en el apilado vamos ahora con la otra situación con el sobre muestreo si por contra en vez de su muestreo detectas que tu sistema óptico produce sobre muestreo en este caso no tengo tan buenas noticias la única solución a día de hoy para corregir el sobre muestreo de un sistema óptico es la sustitución del telescopio por otro modelo con una distancia focal inferior que nos ofrezca un mejor muestreo durante nuestras sesiones de astrofotografía o la sustitución de la cámara astrofotográfica por otro modelo con píxeles más grandes sí que es cierto que actualmente existen algunas herramientas por inteligencia artificial que nos permiten corregir la forma y el tamaño de las estrellas reduciéndolo y consiguiendo un mejor muestreo en nuestras imágenes como por ejemplo blarks terminator de russell croman que podemos utilizar en pixinsight pero en algunos casos de sobre muestreo muy severo estas herramientas serían insuficientes y con esto terminamos este vídeo espero que te haya ayudado a conocer más sobre el problema del submuestreo y el sobre muestreo cómo calcularlo cómo solucionarlo y por supuesto te ayude también a elegir de la forma más óptima posible tu próximo equipo astrofotográfico nos vemos de nuevo en el próximo vídeo de astro academy